Música Ahora el aplauso para Blanca Ay, 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 canta y no llueve Porque cantando en su alegría Siento lindo los corazones Blanca, Blanca, feliz cumpleaños Dios te bendiga, de parte de tu hijo Presente acá para ti, feliz cumpleaños con tu familia Te desea también, muchas bendiciones A ver a todos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Blanca Happy birthday to you Cumpleaños, baby Te deseamos a ti Que los sigamos cumpleaños Hasta el año diez mil Claro que sea las palmitas Palma, palma, palma Celebremos señores con gusto Ese día de placer tan dichoso Que los ángeles cantan con Ese día de placer para ti Vive, 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 vive feliz en el mundo Que nadie te ocurre a tu mente Le pondremos un laurel en la frente Muchos perlas y conchas del mar Solo me da tu recuerdo a que damos De la infancia que al fin ya pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su mejor sustenia tan dichoso Su familia mariachi, señor El aclauso, sí señor De parte de su hijo Es mi madre mucho amor Tengo la mejor madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi amor yo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierno que mi vida ilumina Solo ella está colpada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Palma, palma, palma Es mi madre la que me dio la vida Y solo eso también me dio la suya Para mi madre ver mis ventas cumplidas Para ella cumplir la suya Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Y niña reina dueña de mis ilusiones Que bonito el apelado Eso sí señor Para Blanca Aunque no estamos en mayo Le dedicamos a esa linda canción Aunque no sea mayo Sigan los dos primeros Para que Natalia 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 Eso Aplaudiendo, aplaudiendo Pa, pa, pa Se le duro muchacho No vale la de este cacho Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que no se le duro Es el que más duro que me traigo 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 Tengo el sentido de un sobrecuestro Mamita vienda por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que tu cariño me alimenta y me da fe Que es un consejo a mi tesoro en esta vida Madrecita querida Todos Despiértese Vengo a llenar la de mis hijos Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Es el que más yo quiero demostrarle Que lo van a demostrar todos los hijos Todos son los presentes Mi amor Todos los días Esos clavelitos con amor Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que armonizan lejanía Puros son como el cristal Odichiosa madre Guárdalos con cariño Y la espalda y la histeria En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Y el aplauso bonito Que bonito los aplausos Señor A ver señora Blanca Una canción que se me hace Quiere escuchar Que le guste Bien bonita Puede ser de Vicente Fernández Juan Gabriel José Flux Jiménez Mujeres divinas Un millón de primavera Mátalas El camino de la vida La que usted quiera Los caminos de la vida Claro que sí La canción de la familia La canción de los hijos De los nietos ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde están los nietos? No, no, no No, no No me creas Ya, ya por ahí Alguien encargó No le han dicho No le han dicho ¿Quién será? No, no, a ver Dígame O dígame Deprisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Aunque nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Las distancias Después tienen los años Juveniles Con los amigos En el colegio Y el alma Ya definen Sus perfiles Y pese el corazón Le brota Cultivar un sueño Y brota Como el manantial Las redes El primer amor En la España Quiere volar Y huele Tres una razón Pensamos Otra etapa En el camino Un hombre y una mujer Unidos con la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia ¿Quién se quiere más? ¿Quién? Si no los hijos Son la prolongación De la existencia Con tantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falten Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan amedada Y luego cuando ellos Se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Familia mía Yo te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Dígaselo, dígaselo Que estés conmigo Que bonito el aplauso Si señor A ver si me traen Esa sillita por favor Acá Para que se nos siente La cumpleaños Porque vamos a hacer El homenaje Del mariachi Acá de frente Si Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso Rima o prosa Quizás como una rosa De la abuela Decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón No empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me puede quedar Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Los bonitos que sentí El aplauso para plantas Sí, señor Hoy gracias al cielo La vida que me ha conocido Hoy gracias al cielo Que sin ti me muero Si estás lejos Se ve como un rosa Y le cuento a las blanquitas Sí, señor A ver, goza La palmita Pa, 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 pa Una vez si nos canta Navidad, Navidad Su mario, chiles, deseo Feliz Navidad Blanquita Blanquita Dios se bendiga mucho Se despide su maría Si quieres ñapa Ay, pues órale Tienes que pedir ñapa Ve a la ñapa, Blanquita ¿Qué canción quisieras de ñapa? Una que te guste a ti Ladrillos a la carne Ojalá Volver, volver La mano de Dios Un millón de primaveras La diferencia En tu pelo En tu pelo ¿Sí? Última decisión ¿O quieres en tus manos? Última decisión Yo le nombro todas Estas En tu pelo de Gabriel En sonidos Bueno, si está el esposo Cerrojita Que le dé un pito Le dé un beso Le dé un abrazo El esposo Uy En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor En el sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Y un pan De miel Y en tu aliento Y en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Tú Era todo lo que animé Y yo por eso me enamoré Siento campo de Dios Muy abinto del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en mis brazos, el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabores De mar en tu boca hay un pan De mieles en tu aliento escucho ya Todos por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu vega Por tus lágrimas y vos todos ¡Ven!